Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol sale hace tarde pa' salir Música Ya no quiero llorar, ya no te espero Hoy quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que yo les toque han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy vano Solo cartas marcadas has de ver Música Y tú vas a saber que siempre ganó Música No vuelvas que hasta ti Te haré perder Música Vengativa y peligro Pendenciera Ay, cuando dijiste pendije Ay, no, calla Lele Cate, nene No podía creer que me dijeras eso, no Pero por qué, eh Pues la canción es un Como Como Amenazante, no Sí Un reclamo Belicoso Sí, bueno, le dice Para de hoy en adelante Pues yo ya ni me va a importar nadie Yo primero, no Y siempre yo Ya Pues así debe ser Primero yo, luego yo y después yo No, pero luego llega el momento En que tienes que darte completamente Sí Así, mientras no estés En un enamoramiento Pero cuando llega el amor Ya Ya no te perteneces Sí Ya necesitas compartir Sí, es verdad eso Ya se te quita el egoísmo también No, pero él está enojado porque tenía el amor La tenía cerca Y se le fue Y ella piensa que él perdió Y él le dice Y tú vas a saber que siempre gano Contigo y sin ti No es cierto No, es el puro coraje lo que lo hace hablar Sí El despecho, ¿no? Sí De alguna manera él tiene que Que mostrar Que sí le dolió Pero que solo tantito Aunque por dentro esté Todas son pérdidas Todas las rupturas Dañan Y se resienten Y quedas Depende con una herida Que tan grande Que tan chica Y que tan fácil de cicatrizar No, pero no hay que entregarse Mucho, mucho Ni Ni O sea, nomás Puro medio Que a que te antees Que sí te vas a Azafar Que sí vas a salvar Sí No tienes que entregar de todo La mujer sí se entrega toda Pero el hombre no Por eso la mujer siempre A veces nos busca Corre detrás de nosotros Pero nosotros tenemos que ¿Con cuántas te ha pasado eso, eh? Checo Bueno, hay a veces que Tiene uno que oír Por eso, ¿cuántas veces? Algunas veces Fíjate que una vez Yo le oí Le oí a una mujer Que se me paraba En la puerta del trabajo Y ahí estaba Todos los días Y yo era soltero, ¿no? ¿Pero le quedaste a deber o qué? No, pues es que Pues no sé Porque a lo mejor Quería alguna serenata Pero era una mujer así Pero así muy, este Muy necia Y yo me tuve que cambiar de trabajo Pero ¿cómo? Te hubiera hecho feliz Y si estaba tan apasionada Por ti No Pues eso es lo que busca uno Fíjate que la apasionada ¿Cómo se llama? Una mujer apasionada Es muy peligrosa Ah, pues claro ¿Sí? Sí, sobre todo Cuando te dice Fíjate que No me ha llegado Mi visita ¿Qué es eso? Ese es el riesgo más grande Sí Claro El tener ya en sus brazos Un compromiso Y no grandote Sino chiquito A lo mejor es De gemelos Cállate Anda Anda ¡Suscríbete al canal!